Amigos míos, hemos llegado al Valle del Chota, un restaurante que me llamó mucho la atención por su fachada. Vamos a probar la comida de las Peñas del Juncal. Dicen que los platos son increíbles y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Los precios están, sí, súper súper convenientes, solamente 5 dólares en promedio. Ya les voy a mostrar el plato que me pedí yo, que es un churrasco montado que me fascina. Y bueno, espero que el de acá sea el mejor churrasco montado del Ecuador. ¡Wow! Mira este tremendo plato. Viene con una banderita. Buen provecho, dice. Está en inglés y en francés. Muy buena la atención. Bueno, vamos a probar. Debo confesarles que es la primera vez que como un plato que está igual al de la fotografía. Bueno, ya nos vamos de las Peñas del Juncal, justo de la entrada de Pimampiro. Vengan a conocerlo. Las Peñas del Juncal totalmente recomendado. Bueno, barato, bonito y qué más les puedo decirles. Las Peñas del Juncal. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.